Como la blu En tanto amor En tanto amor En tanto amor Hoy Yo sé perder Perder Ay Como me duele Como la blu Con tanto amor Partiste tú A ser maridito Mi amor Jolie Yo sé perder Pero Ah Como me duele Con ánimo raza vamos Ah Como me duele Ah Como me duele Como me duele Como me duele Como me duele Me duele Me duele